Bueno muchachos, este es el punto 23, creo que alguna vez lo hicimos. Dice, un estudio proyecta la cantidad de personas que para el año 2050 habrá tenido algún tipo de enfermedad antes de los 70 años de edad. En la gráfica se muestran los resultados de tal proyección. Entonces está la gráfica, creo que lo habíamos hecho, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas tenemos aquí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y para arriba, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tenemos 50 personas en total. Entonces quiere decir que si yo duplico esto, encontraría un grupo de 100 personas donde sería muy fácil calcular los porcentajes, ¿no? Las personas que están en negro, dice, con alguna enfermedad. Y las personas que están en blanco, sin alguna enfermedad. En pocas palabras, de 50 personas, 7 estarán sanas para ese año, que tienen 70 años, ¿no? De las personas que tienen 70 años para el año 2050, 7 estarán sanas, mientras que el resto estarán enfermas para cierto tipo de enfermedad, ¿no? Vamos a ver, de acuerdo con esta información, qué porcentaje de la población habrá tenido alguna enfermedad antes de los 70 años de edad en el 2050. Entonces, mire que si tenemos aquí, podemos duplicar la cantidad de personas, ¿para qué? Para que me aparezcan el doble y fácilmente yo puedo calcular el porcentaje, ¿no? Entonces, mire que si aquí hay 7 sanos en 50, pues en 100 personas habrán 14 sanos, ¿no? Si habrán 14 sanos, que vienen a ser pues el 14% también, porque serían 100 personas, ¿cuántos enfermos habrían? Habrían 86, ¿no? Que también equivaldrían al 86% de la población. Entonces, tenemos que mirar, bien la pregunta dice, ¿qué porcentaje de la población habrá tenido alguna enfermedad antes de los 70? Pues tenemos que la respuesta correcta es la B. Entonces, vamos a ver, bien la pregunta dice, ¿qué porcentaje de la población habrá tenido alguna enfermedad antes de los 70?